La expansión de una nueva cepa de COVID en Reino Unido alertó al mundo. Esta variante está en circulación en suelo británico desde octubre y es la responsable del 60% de casos nuevos en ese país. Su expansión y aparición en varias naciones europeas motivó a que varios gobiernos a nivel mundial suspendan los viajes con Reino Unido. Ante la alerta, la Organización Mundial de la Salud informó que no existe evidencia que la variante del virus provoque cuadros más graves de la enfermedad. Asimismo, las primeras investigaciones británicas señalan que la nueva versión no será un problema para la vacuna. Lo que sí se confirmó es que esta variación es más contagiosa ya que elevó la tasa de reproducción del virus en Reino Unido de 1.1 a 1.5. A no descuidarse. Las alarmas se han encendido tras la detección de una nueva cepa del COVID-19 en Europa. El presidente Francisco Sagasti decidió una medida drástica y procedió a suspender el ingreso de vuelos procedentes de Europa durante 15 días. Además, como medida preventiva, se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las dos últimas semanas. Para aumentar aún más, la previsión declaró en estado de alerta máxima el sistema de vigilancia epidemiológica. La experiencia de la primera ola, donde se acusó a Vizcarra de asumir restricciones de manera tardía, parece haber empujado a Sagasti a no cometer el mismo error. Gran Bretaña en jaque. Por fin, César Inostroza Pariachi y ex-miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura fueron acusados constitucionalmente por los delitos de organización criminal, patrimonio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Esta acusación fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual recomendó acusar a Inostroza, Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benítez, Sergio Noguera Ramos y Julio Atilio Gutiérrez Pebe. El informe, presentado por la congresista de PREPA, María Cristina Retamoso, fue aprobado por nueve votos. La única que se obtuvo fue la congresista Marta Chávez. Con esto ya no es divertido, es triste. Se acabó la suerte del hermanito. Las camas UCI se han venido ocupando rápidamente en los hospitales Arequipa. De acuerdo a los reportes de su salud, en el Hospital COVID Arequipa ya no hay camas UCI disponibles, pues las 10 que tenían los socomios se encuentran con pacientes. Asimismo, 27 de las 44 camas habilitadas en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escomedo se encuentran con pacientes críticos. En la última semana, las autoridades dieron a conocer que el ingreso de pacientes había crecido un 4% a diferencia del mes anterior. A la fecha se encuentran internados 52 enfermos producto de la COVID-19 y otros 300 pacientes están hospitalizados por presentar síntomas severos. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El búho. La mirada del interior.